Y si es clavadito, tan clavadito que a él, tan clavadito que a él. Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegres por ti. Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de sí. Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada. Por eso estoy llorando por ti. Paseo por la calle solo con un frío que ni en el palo, pensando que vienes a por mí. Y si es clavadito, tan clavadito que a él, tan clavadito que a él. Tan clavadito que a él, tan clavadito que a él, tan lejos de que me asusta. Y si es clavadito que a él, tan clavadito que a él, tan clavadito que a él. Mi sonrisa está sellada, al igual que mi mirada, por dentro estoy llorando por ti. Paseo por la calle sola, mi moverse, mi amapola, pensando que vienes a por la. Si esta casa me la confesaría, que somos perdedos los que más sin medida. Si esta cama me la la se convertiría, en profesora de sexo y anatomía. Si es casilla clara, escribiría, un libro de piropos y de poesía. Si este cuarto clara, les notaría, historias de pasión, de amor y fantasía. Ya que sigue. ¡Aioma! 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 Gracias.